¿Qué tal estáis? Hoy se ha producido la gran noticia de los últimos tiempos. Pues sí, el Real Madrid ha fichado a Mbappé y lo ha presentado en el Santiago Bernabéu. Y nos hemos encontrado con estos datos. Espectacular presentación de Mbappé. El Real Madrid ha facturado más de un millón de euros en 24 horas con la preventa de camisetas del crack francés. Si vemos el Bernabéu, pues oye, como si fuera la final de la Copa de Europa o algún acto de ese tipo. Florentino Pérez, el estadio lleno de gente emocionada porque Mbappé se presenta oficialmente como jugador del Real Madrid. Florentino Pérez, el estadio lleno de gente emocionada. Y señores, esta era la gran noticia del día de hoy. O no, o puede que no fuera la gran noticia del día de hoy. Déjame pensar porque, claro, después te vas a la prensa y te encuentras con esto. Caso R. El Constitucional anula las condenas de Chávez y Griñán por el fraude en Andalucía. El Pleno ordena a la audiencia de Sevilla dictar nuevos fallos respetando los derechos fundamentales violentados. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes parcialmente los recursos de amparo presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Chávez fue condenado por un delito de prevaricación continuada de nueve años de inhabilitación que ahora la Corte de Garantías anula y ordena rebajar a la audiencia de Sevilla. En tanto, Griñán fue condenado a seis años de prisión, los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los magistrados divididos por siete votos a favor del sector progresista y cuatro en contra de los miembros del bloque conservador han acordado retortar las actuaciones para que la audiencia provincial de Sevilla dicte sendos fallos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados. En el caso de Chávez, con el artículo 25.1 de la Constitución, es decir, el derecho a la legalidad penal, mientras que sobre Griñán también se aprecia vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Con estos dos fallos, sobre los expedientes de la Junta de Andalucía, el Tribunal de Garantías deja en la mínima expresión el mayor caso de corrupción de la historia de España, donde se repartieron de manera clientelaria y opaca casi 680 millones de euros a lo largo de una década por parte de la Administración andaluza en manos del PSOE. Las sentencias condenatorias de la audiencia de Sevilla al Tribunal Supremo consideraron que Manuel Chávez, en calidad de presidente de la Junta entre los años 90 y 2009, participó en la aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2002 a 2009 y los envió como proyectos de ley al Parlamento de Andalucía, así como en la de distintas modificaciones presupuestarias. Según ambos tribunales, dichos anteproyectos y proyectos de ley eran ilegales porque infringían la normatía presupuestaria en vigor en aquel momento, en particular porque incorporaban el uso de transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales mediante la creación del programa 3.1L en las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma, el denominado fondo de reptiles. Ahora el constitucional que preside Cándido, Conde Púmpido, afirma que la prerrogativa del Poder Ejecutivo de presentar proyectos de ley es un acto político que se incardina dentro de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurídica diferente de aquellos que adopta un gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas. Podrán ser inconstitucionales pero no ilegales. Respecto del expresidente, podrán ser inconstitucionales pero no ilegales, ojo, ¿eh? Y entonces algo que es inconstitucional, ¿qué es exactamente? Respecto del expresidente José Antonio Grinean, el Tribunal Constitucional afirma que la condena recibida carece de todo soporte constitucional. Para apreciar que José Antonio Grinean incurrió en las conductas que se le imputan, no basta con poner de manifiesto que las ayudas concedidas no se ajustaban al procedimiento subvencional, conducta que estaba parada en lo dispuesto de las leyes de presupuestos, sino que es preciso acreditar que participó activa o omisivamente con conocimiento desde que los fondos públicos del programa 3.1L se estaban concediendo sin que existiera un fin público que justificara su concesión o para fines distintos de los previstos en dicho programa 3.1L. Recoge la sentencia de la vicepresidenta inmaculada Montalval, conocida por El Mundo. El Pleno considera que la motivación judicial de los órganos judiciales carece del desarrollo argumental suficiente, es decir, la audiencia provincial y el Tribunal Constitucional, para considerar probado que los hechos que se le imputan han sido cometidos por el demandante, lo que supone una vulneración del referido derecho a la presunción de inocencia. Este derecho exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente e impide que pueda trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionan las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes. El Tribunal desestima las otras quejas formuladas por el demandante en su recurso de amparo. Ambas sentencias cuentan con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. Previamente a la votación de estos fallos, el Pleno habría rechazado por unanimidad las recusaciones presentadas por el Partido Popular contra Montalbán y la magistrada María Luisa Balaguer, según informan fuentes jurídicas. Tal y como informó este periódico, los magistrados de la Corte de Garantías consideran que las recusaciones son extemporáneas. El Partido Popular ha tratado de apartar a Balaguer y Montalbán de la derivación y fallo de los recursos de amparo presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía Chávez y José Antonio Griñán contra sus respectivas condenas en el caso de los seres. En el caso de Montalbán, los populares ponían el foco en que fue presidenta de la sección tercera de la sala de la contención administrativa del TSJA, participando en al menos 22 sentencias relacionadas con los seres. Por su parte, María Luisa Balaguer resaltaron que como consejera del Consejo Consultivo de Andalucía de 2012 a 2014 fue ponente en 28 dictáminas que abarcaban toda la casuística de los seres. Es decir, nada, tienen la responsabilidad justa solo para cobrar como presidentes de la Junta de Andalucía, pero sus decisiones, nada, están amparadas bajo la presunción de inocencia porque son ellos. Ahora tú, equivócate en la declaración de la renta, no pagas la seguridad social o comete cualquier tipo de fallo conduciendo, no sé, vete a 140, vete a 150, trata de recurrir esas multas que verás lo que te pasa. Ostras, pero que lo importante es Mbappé. Se me ha olvidado, mira, yo me he puesto ahí la camiseta blanca para celebrarlo. Se me ha olvidado de ir a comprar una camiseta de Mbappé. Menuda faena. Participará el Real Madrid también de estas farsas porque, ojo, yo he sido madridista. Pero qué apropiado que se produzca esta sentencia de los seres justo después de que gane la selección la Eurocopa y de que el Real Madrid presente al millonario Mbappé. Pan y circo, ¿verdad, señores? Pan y circo. Eso es lo que tenemos en este país que da la cadena más vergüenza. Mbappé, pa' Gracias por ver el video